hola a todos cómo están y bienvenidos el día de hoy les voy a mostrar siete recetas diferentes utilizando queso cottage o queso cabaña el queso cottage es una excelente fuente de calcio y además de eso es alto en proteínas últimamente está muy popular en redes sociales está en tendencia yo vengo utilizando este queso ya desde hace muchos años siempre lo he hecho porque me encanta y como les había mencionado es alto en proteínas y es por eso que se usa mucho en los planes para poder perder peso realmente este es un ingrediente muy versátil y el día de hoy les voy a compartir diferentes ideas de cómo pueden prepararlo cualquiera de estas recetas las puedes utilizar ya sea para el desayuno ya sea como postre o como snack así que espero que les guste abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar todas las recetas y si te gusta este tipo de vídeos no olvides de regalarme un like para apoyar al canal así que vamos a empezar rapidito con todas estas siete recetas vamos a empezar con la primera receta tenemos aquí el queso cottage lo voy a separar un poquito ustedes pueden usar el regular o puedes utilizar el que es bajo en grasa el día de hoy vamos a usar el que es bajo en grasa vamos a transferirlo a esta licuadora lo puedes hacer un procesador o puedes utilizar una licuadora de manos si así lo prefieres le agregado un poquito de miel miel de maple pero cualquier tipo de miel va a funcionar vamos a licuar hasta que se ponga cremoso y tratemos de eliminar casi todos los grumos ya de por sí es un poco grumoso es la textura digamos el queso pero no hay ningún problema como se dan cuenta quedó así así que lo vamos a esparcir en un molde en este caso yo estoy utilizando una tabla de picar a la que le he puesto un poquito de film de plástico porque no tenía papel aluminio ni tampoco tenía papel manteca así que cualquier cosa va a funcionar vamos a esparcirlo sin dejar de que sea tan delgadito porque se nos va a romper demasiado fácil un poquito grueso y luego ya podemos esparcir los toppings que más quieras yo voy a utilizar estas pepitas de cacao también estoy agregando un poquito de mantequilla de maní solamente un poquito porque estoy usando justamente la versión de queso que es bajo en grasa porque quiero que sea bajo en grasa así que solamente un poquitito por último también voy a agregar un poco de almendras que están picadas y están tostadas realmente puedes utilizar granola si así lo prefieres puedes agregar trozos de chocolate realmente puedes usar tu imaginación y agregar lo que más te gusta luego tenemos que llevar esto a la congeladora por al menos un par de horas hasta que se ponga completamente duro una vez que pasaron esas dos horas así es como nos va a quedar realmente es una delicia y si está haciendo calor donde tú vives este snack es realmente uno de mis favoritos lo puedes realmente preparar como snack o incluso lo puedes preparar para en la mañana el desayuno yo podría comer esto esos días en el que amanezco con un montón de calor simplemente lo vamos a romper en trozos no tiene que ser nada perfecto miren lo lindo que se ve realmente es muy rico muy cremoso y la combinación es ahora después lo puedes elegir tú mismo la siguiente opción que tenemos va a ser un smoothie así que vamos a empezar otra vez con nuestro queso cottage lo vamos a poner dentro del vaso de la licuadora vamos a agregar leche puede ser leche regular leche vegetal y vamos a agregar fruta yo estoy utilizando la mitad de una banana estoy utilizando un puñado de fresas congeladas estoy endulzando con un poquito de miel de maple y vamos a licuar esto hasta que se ponga cremoso realmente es increíble como en este vaso va a haber tanta proteína así que si de repente no quieres utilizar proteína en polvo o de repente ya te cansaste de siempre comer huevos este es una excelente opción ahora estamos haciendo este smoothie con un sabor algo parecido digamos a un cheesecake así que para hacerlo aún más divertido una vez que está listo lo voy a transferir a nuestros vasos voy a agregar trocitos de galletas sabor a vainilla que es lo que normalmente utilizamos para poder hacer la base del cheesecake es simplemente para que se vea más bonito para darle un poco de textura y de esta manera tenemos nuestro smoothie muy cremoso muy delicioso lleno de sabor lleno de proteína ahora vamos a preparar un mousse de chocolate obviamente vamos a empezar con nuestro ingrediente estrella tenemos acá el queso cottage que lo voy a agregar dentro del vaso de la licuadora otra cosa que voy a agregar es miel miel de maple pero puede ser miel de abeja miel de agave y vamos a agregar cacao en polvo este es cacao en polvo orgánico voy a agregar un par de cucharaditas y vamos a licuar esto hasta que se ponga cremosito ustedes saben ya el procedimiento probablemente después de ver todas estas recetas como te das cuenta sólo necesitas tres ingredientes para poder obtener esta deliciosa o este delicioso mousse una vez que está listo lo voy a transferir a copas y lo voy a servir con cacao nips por encima y de esta manera tenemos nuestro mousse listo miren lo cremoso que es realmente es delicioso les comento que cuando estaba grabando estas recetas seguía resfriada seguiría un poquito mal de la garganta así que no pude disfrutar tanto de estas recetas pero mi familia realmente devoro con todo lo que preparé y les encantó así que estoy segura que ustedes también les va a encantar ahora les voy a dar una alternativa a este mousse si no lo quieres servir así como lo estoy haciendo ahorita lo que puedes hacer es transferirlo al mismo molde de el queso y lo vamos a llevar a la congeladora le puedes poner topping si gusta sino dejarlo así lo vas a llevar a la congeladora por hora hora y media hasta que se ponga súper pero súper cremoso y de esa manera tienes automáticamente un helado realmente yo entiendo ya la razón por la que el queso cottage o el queso tipo cabaña está tan popular o tan en tendencia en redes sociales es simplemente delicioso saludable y lo que muchos nosotros buscamos es que sea alto en proteína como estamos hablando acerca de helado les voy a mostrar otra opción de helado que ya había convertido con ustedes en otro vídeo anterior lo que vamos a hacer es tomar nuestro queso cottage lo vamos a poner en la licuadora en este caso obvio voy a utilizar este tipo de licuadora de inmersión así que vamos a agregar aquí todo el queso y luego lo que voy a hacer es licuarlo con un poquito de miel y también vainilla incluso lo voy a licuar con unos trocitos de banana congelada simplemente para ponerlo aún más cremoso y agregar más sabor vamos a licuar esto bien hasta que esté suavecito cremosito y luego lo vamos a transferir al molde que va a ir a la congeladora porque quiero hacer este lado un poco más especial lo que hice fue preparar almendras cubiertas en chocolate que corten trocitos lo voy a agregar por encima lo voy a remover lo voy a cubrir y esto va a ir a la congeladora por un par de horas hasta que tome la textura de helado una vez que está listo va a quedar así de rico realmente les recomiendo preparar esto incluso para invitarle a sus amigos o de repente para una ocasión especial nadie les va a creer que están utilizando queso cottage para la siguiente opción vamos a hacer algo más simple y esta es la manera en la que normalmente yo como el queso cottage casi siempre lo he preparado de esta manera porque es delicioso lo vamos a transferir a un bol vamos a hacer un bol así como si fuera un bol de yogur o un bol de avena pero en este caso simplemente con queso cottage lo voy a acomodar en el bol y luego vamos a agregar los toppings que más nos gusta yo voy a agregar fruta fresca tenemos arándanos tenemos estas deliciosas fresas incluso voy a agregar un poquito de este coco este es un coco orgánico seco por encima y además al final voy a agregar también un poquito de mantequilla de maní por encima también voy a agregar miel y voy a agregar canela este va a ser mi desayuno en realidad lo puedes preparar como desayuno postre o comerlo en cualquier momento del día que se te antoja algo dulce y así es como se ve esta opción por último para la séptima receta les voy a mostrar cómo preparar panqueques así que vamos a empezar con huevos aparte que el queso cottage tiene proteína el huevo también tiene más proteína aún así que vamos a agregar esto luego vamos a agregar nuestro queso cottage todo va a ir a la licuadora así que es muy sencillo de preparar acuérdense que toda la receta todas las cantidades las vas a poder encontrar en la cajita de descripción para estos pancakes no solamente vamos a usar huevos sino también estoy agregando avena estoy agregando polvo para hornear un poquito de aceite de oliva que le dará un toque delicioso y le dará bastante textura y también estoy agregando una pizca de sal una vez que esto se licúe por completo lo vamos a empezar a cocinar como si fuera un panqueque regular común y corriente en una sartén que está engrasada a fuego medio medio bajo para asegurarnos de que se nos cocine lento pero seguro a mí me gusta agregar un par de cucharadas nada más para no hacerlos tan grandes y sea más fácil cocinar una vez que están listos los voy a acomodar uno por encima del otro y lo voy a servir con lo que más me gusta que son arándanos y miel de maple y de esta manera vamos a completar nuestra última receta utilizando queso cottage así que espero que alguna de estas recetas se les haya llamado la atención que les dé ganas de utilizar este ingrediente que se estaba poniendo tan popular por redes sociales y me encantaría saber cuál de estas recetas se van a animar a preparar primero y si preparan alguna no olviden de etiquetarme en sus fotos para poder ver sus recreaciones espero que les haya gustado así todavía no están suscritos no olviden de suscribirse en la parte de abajo regalarme un like de esa manera ayudan a que en mi canal siga creciendo y más personas puedan ver estos vídeos así que les envío muchos besitos y los veo muy pero muy prontito con muchísimas más recetas en el próximo vídeo ah ah ah